Hola. Para silenciar las notificaciones de las aplicaciones de Windows 11, hay que hacer lo siguiente. Primero vamos a ver cómo desactivar de un plumazo la de todas las aplicaciones a la vez. Vamos a Logo de Windows. Clic botón derecho del ratón. Ahora con el izquierdo entramos en Configuración. Sistema. Notificaciones. Entramos en Notificaciones con un clic. En el menú que se despliega, desmarcamos la casilla Permitir que las notificaciones reproduzcan sonidos. A partir de ahora las aplicaciones no sonarán. Si lo que queremos es solamente desactivar las alertas sonoras de una sola o varias aplicaciones en concreto. Más abajo tenemos que entrar a las opciones de las que queramos, con un clic de ratón, de nuevo y desactivar el interruptor que dice Reproducir un sonido cuando se reciba una notificación. Repetimos el proceso otra vez cuantas veces queramos con otras aplicaciones. Fácil, ¿verdad? Un saludo y que estén bien. Gracias. 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 Gracias.